Hola Clacks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Gustavo, El Guerrero 502, Leandro Salgado, Said, Nilsson Gutiérrez, Empire Fossil. Muchas gracias por el apoyo Clacks, se los digo de corazón, sin nada más que decir, comencemos. Clacks, para el día de hoy les traigo un video de sensibilidad, quiero compartir y mostrarte algunos pequeños cambios que realicé en esta configuración. Antes que nada, quiero decirte que dependiendo el dispositivo que tengas, puedes tener más o menos sensibilidad, todo depende de que tan diferente sea el modelo del dispositivo. Pero no descartemos que esta sensibilidad puede servir para aquellos jugadores que usan 4 dedos, y que su dispositivo tenga características similares al mío. Si no tienen características similares, no te preocupes, crack. Puedes usarlo como base para adaptarlo, de la forma más cómoda para ti. Aclaro, no hablaré de la función de cada configuración o ajuste, porque ya tengo un video exclusivamente dedicado a ello, donde explico todo lo referente a estas configuraciones. Así que veamos, crack. La primera configuración que podemos observar, recuerda mantenerlo siempre desactivado, porque puede generar inestabilidad en tu puntería y movilidad. Yo te recomiendo desactivarlo. Sensibilidad de cámara en tercera persona lo tengo en 190. Sensibilidad de apuntado en 115. Punto rojo, sensibilidad holográfica en 110. Sensibilidad de disparo. Sensibilidad de cámara en tercera persona en 146. Sensibilidad de apuntado en 120. Como saben, también juego en iPad, así que les mostraré la sensibilidad que uso allí también, ya que es totalmente diferente y también te puede llegar a servir. Como siempre se los digo, no necesariamente deben configurar todo como yo lo tengo. Deben tomar en cuenta a cuantos dedos juegan, que eso es muy importante. Como lo dije al inicio del video, tiene mucho que ver con el dispositivo que tengas. Recuerden, que el arma que me sirve a mí, te puede no servir a ti. Esto ha sido todo, y espero haber podido ayudar a todos los que me han estado preguntando sobre la sensibilidad. En los comentarios dejaré fijados los códigos de sensibilidad. Que no se te olvide suscribirte y compartir el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Cuando empiezo a inhalar Se me saca un toso un gacito Y me cago, ¿sabes? Pero un buen rato Mira, tío De verdad que me estoy cansando Me estoy cansando Del juego Mira, tío Diga Diga